¿Cómo está usted? Preocupado. ¿Preocupado? Una pregunta. A ver, que sea facilona. ¿La editorial o el editorial? El editorial. El. Hola, a mí me da igual. Pues estamos en un estado de gravedad que estas cuestiones gramáticas ya entenderá usted que me den igual, ¿no? Bien. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por Cataluña, tal vez? ¿Y acabamos también por Cataluña, si acaso? Ahora toca mambo ya, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer usted y yo, porque se lo debemos, es un homenaje, un recuerdo a Ignacio Pelaez, que nos ha dejado el abogado Ignacio Pelaez, hombre al que sus detractores, sus enemigos, los amigos de Garzón, la progresía judicial no dejó en paz un solo día de su vida después de que nos librase del juez estrella, a la Audiencia Nacional y cayera del esquema de jueces importantes de España por un asunto no menor de prevaricación, ¿qué le debemos a la astucia, al ingenio, a la tozudez y a las ganas de imponer lo que es algo fundamental en el derecho? Se lo recuerdo, no pueden grabar en una cárcel a uno que está metido allí cuando habla con su abogado. Esto era tan sencillo y tan absolutamente de poner pies en pared para Ignacio Pelaez que mira por dónde consiguió acabar con el Baltasar Garzón juez. Y eso no se lo perdonaron hasta el final de sus días, ha fallecido después de una larga y dura enfermedad, ¿no? Sí, pido una oración desde aquí para Ignacio Pelaez y para su familia. Por supuesto, descansa en paz. Descansa en paz. Y nos ha dejado un tío que nos demostró a todos que si uno se pone tozudo y bravo en sus pronunciamientos morales, puede que hasta le den la razón en los tribunales de justicia. Él lo consiguió desde luego y nos quitó a ese juez prevaricador de en medio, a todos los españoles, que era verdaderamente escandaloso que siguiera en la audiencia nacional contaminando todo lo que tocaba con sus formas injustas de actuar. Muy bien, ¿vamos con Cataluña entonces? Vamos con Cataluña. Yo creo que estamos, los españoles, muchos de los con los que yo estoy hablando están muy desconcertados. La gente te pregunta cuando están todo el tiempo ya, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? Es la pregunta ya de todos los corrillos, de todos los cenáculos, de todos los grupos que se dan cita en nuestro país para charlar un rato, para hablar. Los españoles nos vamos a dar cuenta ahora, o por lo menos algunos van a darse cuenta ahora, de que la paz, la libertad, la convivencia en concordia, hay que ganárselas, Javier. Sí, sí. Que no puede haber una sociedad en paz si no hay unas virtudes humanas practicadas por la mayor parte de la población. Ser pacífico es una virtud. Ser paciente, ser leal, ser trabajador, ser sincero, ser honrado, todo eso son virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son hábitos que consisten en la repetición de actos buenos. Bueno, pues las sociedades que practican hábitos y, por tanto, actos sucesivos malos, se encuentran con hábitos malos. ¿Y qué es lo que tenemos en Cataluña? Una población muy mal habituada y que está siendo utilizada por gente sin ningún escrúpulo. Porque están poniendo en riesgo la paz y la libertad de esa población. Aquí lo venimos diciendo años ya, Javier, y tú lo sabes. Es decir, ellos van hasta el final porque algunos de ellos lo único que tienen que perder es su propia cárcel. Que van a ir a prisión. Que van a ir a prisión porque han robado. Porque han robado. Los Puyol han robado. El entorno de los Puyol ha robado. El entorno de Artur Mas y compañía han robado. Convergencia 3% han robado. Y quieren un lugar donde el Estado español no pueda juzgarles. Y si tienen que utilizar a los descerebrados de la CUP para eso, los van a utilizar hasta donde sea. Lo que no son conscientes es que esos descerebrados de la CUP, cuando hayan llegado al poder en una Cataluña independiente, lo primero que harán será pasar por las orcas caudinas a estos corruptos. A estos burgueses corruptos. Ese será el camino natural. Esperemos, si Dios quiere, que no tengamos la independencia de Cataluña sobre la mesa. Fíjese que hace dos meses nadie en España ponía en cuestión que era imposible la independencia. Un servidor de usted. Hoy, hoy, pero a mí también quedan muy pocos. Bueno, sí, es verdad. Poquísimos. Sí, minoría, minoría. Minoría absoluta. Y he dicho más cosas que también se van a cumplir, lamentablemente. Hoy, eso ya no es una minoría. En 15 días. Es decir, la opinión pública cambia, se transforma hoy, en el año 2017, en el siglo XXI, a toda velocidad. Pero no hemos sido capaces desde el gobierno de España de transmitir cosas tan elementales como que quien no está cumpliendo la ley son los nacionalistas radicales. A la respuesta a esto que es las leyes injustas no hay que cumplirlas, es imprescindible ser capaz de responder que la Constitución española, si está calificando usted que se está saltando la Constitución de injusta a la Constitución española como ley fundamental, usted está saltándose una ley que usted hizo y que cuando hizo y aprobó no consideró injusta. Le recuerdo que había un catalán en la Comisión Constituyente. Constituyente, había varios, pero sobre todo que el 81% en Barcelona votó sí a la Constitución del 78%. Perdón, el 91%. El 91% con entusiasmo. 91%, que fue 5 puntos más que la media en España. Es decir, que nada de nada de que ellos se están saltando una ley porque consideran que esa ley es injusta y puede ser saltada. Mentira. Absolutamente falso. Es inaceptable el argumento. Hay una Constitución que fue votada por ellos, por los de Barcelona, por los de Gerona, por los de Tarragona y por los de Lérida. Y que es la que rige y es la que hay que obedecer. Porque si tú te saltas esa ley vigente, mañana a quien tú quieras legislar, a quien tú quieras administrar, se saltará la tuya. Con el mismo argumento que el tuyo. Con el mismo argumento que el tuyo. Esos mismos que dicen que Cataluña tiene derecho a decidir, que hay más democracia, más urnas, más referéndum, se encontrarán con que Hospitalet de Llobregat diga que quiere ser un enclave independiente dentro de Cataluña porque tiene lengua propia, que es el español. Eso ya empezó en el Valle del Arno. Pero claro, pero cómo no, Javier. Pero cómo no. Si tú te saltas la ley para poner en marcha procesos, como dicen ellos, procesos de segregación, y para poner en marcha esos procesos eres capaz de saltarte las ley vigentes poniendo en riesgo la paz y la libertad, te vas a encontrar tú mismo con esos mismos procesos, lo quieras o no. Estamos hablando de eso. Sí. A mí reconozco que hay poca gente que se me acerca diciendo eso de no sé qué pensar. Pero alguno hay. Y siempre les digo lo mismo, y aquí lo he dicho alguna vez, me viene a la cabeza lo que decía el gran poeta Leonard Cohen. Dice, a veces uno sabe de qué lado debe estar simplemente viendo quiénes están del otro y quiénes apoyan al otro. Snowden, Assange, Yoko Ono, Pérez Esquivel, Otegi, Eta, que hizo un comunicado ayer. Mire, a todos, eso que usted dice es tan importante, porque todos los catalanes de bien, que hay millones, y aquí en esta casa, usted es el primero, y por ahí Gonzalo Vans y un montón más, son los segundos y los terceros. Todos estos catalanes, que sepan que quien está en el otro lado es Eta. Quien se ha puesto del lado de esos que tanto les... Lido, Tegui, tal, todo, sí. Es Eta, es la misma Eta. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, señor Orcajo. Sí. Y nuestros espectadores tienen que saberlo. Sí, pero, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy un poco harto de que el gobierno no se lo tome en serio. No, dijeron... No, yo creo que el gobierno ya... No, es que nos... O sea, cuando ha empezado a tomárselo en serio, ya es tropo tarde. Sí, pero ha puesto... Hasta la ONU le ha dicho esta tarde... Sí, sí. ¿Se ha leído eso? Sí, sí, sí. Le ha dicho esta tarde que cuidadito con los derechos fundamentales. O sea, en vez de decirle a la ONU a los otros, oiga, no se salten ustedes a la Constitución, porque ya, si se salta la ley vigente, ya puede pasar cualquier cosa, se lo dice al gobierno. Pero, ¿quién rayos es esos teóricos de la ONU? ¿De qué estamos hablando? O sea, hemos llegado a una situación en la que ya razonar, argumentar, empieza a ser irrelevante. Sí. Hemos llegado a ese punto, ¿eh? Es lo que pasa cuando se pierde la iniciativa de lo político. Es lo que pasa cuando uno está acomplejado. No digieron una orden del Partido Popular a su gente en Barcelona, en Cataluña, y a las instituciones, organizaciones, donde influye y ha puesto algún dinero alguna vez, les dice, no participéis en las manifestaciones del sábado, hay varias que están convocadas en Cataluña. Bueno, pero ¿qué es esto? Y en Madrid, yo estaré en la de Madrid, el sábado, a las 12 de la mañana, en el Ayuntamiento de Madrid, estamos convocados para una concentración, para simplemente dar testimonio de que no queremos que nos despedacen España. Que no, porque es muy peligroso para todos y muy empobrecedor. A ver si se enteran. Sí, pero esto es una cuestión sentimental que ha sido metida a base de electroshock en la mente de una sociedad que se ha consentido el machaqueo de TV3, Cataluña Radio, la falta de contraste de opiniones y mentiras, España nos roba a veces, y otras, como por ejemplo, el 80% del pueblo catalán está con la independencia, que los otros, nosotros, los que no queremos la independencia, las hemos claudicado una tras otra desde hace 35 años. 35 años. Hemos conseguido instalar en Cataluña un régimen supremacista, un régimen en el que los niños se tienen que avergonzar de hablar español en el colegio, ¿cuándo y por qué? ¿Aceptamos listas negras en la universidad porque este no habla catalán? ¿Desde cuándo y por qué? ¿Y en la administración? ¿Desde cuándo y por qué? ¿Quién, cómo y de qué manera se ha impuesto eso? Ha habido unos políticos que miraban el corto plazo, miopes absolutos, que por el apoyo puntual de la minoría catalana, de Convergencia, de Puyol, de Roca o de no sé quién, en el Congreso de Madrid han dejado hacer. Y lo han entregado todo. Esto es como los americanos cuando doblan la bandera, alguien se llevó el Estado de Cataluña. Y eso, para recuperarlo, llevará muchísimos años. Y hay que ser muy atrevido y muy valiente y, sobre todo, imponer las sentencias que no se han cumplido, una a una, todas ellas. Hay que hacer que el pueblo de Cataluña goce de las mismas libertades de expresión que el conjunto de España. ¿Qué le parece a usted? Libertad de expresión. Sin CAC, sin supremacistas, sin gente que cree que los andaluces no tienen alma. Xavi, que tú has trabajado también en Cataluña y has dirigido eso. Y me han denunciado el CAC. Es que no nos ha dejado el CAC, no nos ha dado, Pablo, no nos ha dado, o sea, no hemos tenido un minuto de paz. En cuanto Interuncia hacía cualquier cosa, nos metían 100.000 euros de multa. O sea, tuvimos que irnos de Cataluña. No tenemos ni tele, ni radio, ni nada allí. Porque los días del CAC, donde, por cierto, estaban todos los partidos políticos. También el PP. Donde ninguno, también el PP, ninguno abrió la boca para defendernos. Ninguno. Salió a la calle y dijo, oye, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde estaba la ONU diciendo lo de los derechos conculcados? Que nosotros tenemos que entrar en Cataluña gracias a que estamos en las plataformas de cable y en Imagenio y en Movistar Fusion. ¿Pero qué es eso, hombre? Vale. Pero si es que llevamos así un montón de tiempo ya, Javier Orcajo. Sí, sí, hemos consentido. Ustedes quieren que estemos en Cataluña de nuevo. Háganse socios del Club Amigos de Interuncia. Apoyen para que podamos de nuevo crecer y estar presentes en todas partes. Porque vamos a seguir defendiendo esto, pase lo que pase estos días en Cataluña. Sí, ¿por qué? Se han dado de baja de esto, de la defensa de esto, hasta la 13 de los señores obispos. Es que ahí mandan los obispos catalanes. Claro. ¿Por qué? Porque los obispos catalanes dicen al resto de los obispos que se callen la boca. Y han cogido. Y la otra televisión que era alternativa a nosotros, que hacía un programa parecido, que por cierto habían sacado de la historia de... Del talento de otros. Sí, del talento de otros. Bueno, ahora resulta que ya no pueden ni hablar de política. Bueno, o sea, pero es que vamos a ver por qué la conferencia episcopal se dedica a hacer comunicados. Si el obispo de Vic no le puede decir a sus parroquianos lo mismo que le dice el obispo de Cádiz a los suyos. Nunca se lo podrá decir. ¿Para qué hacen comunicados conjuntos con los de Vic no van a quedar bien y con los de Cádiz tampoco? No hagan comunicados, señores obispos de la conferencia episcopal. Que cada obispo haga el que tenga que hacer a sus parroquianos, a sus feligreses, a sus sacerdotes, a sus gentes. Yo entiendo que la Iglesia Católica no quiera opinar en un asunto político y mundano. Lo entiendo. Ahora, ¿que consienta que alguien diga en Cataluña que esto está en el Evangelio y que es la vida de Jesús? La Iglesia Católica es otra cosa. La Iglesia Católica es una institución que tiene 2.000 años, que además las puertas del infierno no prevalecerán y que estará hasta que usted y yo ya lleven muchos años muertos. Es decir, que va a estar siempre. Ahora, otra cosa son los que lo representan aquí en la tierra. Y los que lo representan aquí en la tierra, pues cometen muchos errores. Es decir, el obispo de Barcelona no ha tratado de la misma manera al padre Custodio Ballester, porque resulta que tenía ideas políticas cercanas a la españolidad, lo ha echado de su parroquia, lo ha sacado y lo ha expulsado. Y a los 200 o 300 que han dicho que... A esos no les ha tocado... Esos por lo visto no hablan de política cuando hablan de la independencia. Hombre, señor arzobispo, por favor. Pues prepárese porque es probable que alguna urna aparezca en alguna iglesia. Tengo la seguridad de que así será. Ya, ya. ¿Dónde se refugiaban los etarras en el País Vasco? Sí, sí, con el obispo se tienen, ¿verdad? La corrupción de lo mejor es lo peor. Corrupción óptima pésima. Les pido, por favor, llamen al Club de Amigos, dense de alta con nosotros, estén con nosotros, apóyennos. Tenemos que tener miles de personas en el Club de Amigos ayudando a que esta casa sea cada vez más fuerte y podamos volver incluso a Cataluña a emitir allí en abierto. Les pido, por favor, que llamen y nos ayuden. Muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí el editorial? Es el 916162464. Sí, señor. Gracias. Gracias, Oscajo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a estar, por cierto, perdónenme, el domingo entero en directo. Sí, sí. Aquí. Me lo dice o me lo cuenta. No, no, yo voy a estar. El domingo entero en directo aquí. El sábado a las 12 de la mañana estaremos en, yo, perdón, en el Ayuntamiento de Madrid dando testimonio de que no vamos a aceptar este estado de cosas. Y bueno, síganos porque la mejor información sobre lo que pasa en Cataluña nos va a dar Rafa Núñez Huesca, que está haciendo unas crónicas fantásticas allí. En Barcelona. Los enviados del equipo de Gonzalo Vanz y la gente de Alex Josa, con Beatriz, con toda nuestra gente, que van a hacer ahí un trabajo formidable. Hasta aquí el editorial. Gracias. Hasta mañana.